Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. ¿Cómo están nuestros queridísimos amigos? Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo este primer programa de la serie Caminando Juntos de la Mano de Jesús y de María. Su servidora, Leti Orozco de Huerta, se complace en darles la bienvenida a todos ustedes que nos van a escuchar en vivo o en una reproducción. Mil gracias y por supuesto estoy muy acompañada, muy bien acompañada por una queridísima amiga, gran conductora que ustedes aman mucho igual que yo. Ella es Mireia Ávila. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mireia. Pues muy buen día aquí en este verano en Guadalajara. Me siento muy honrada de ocupar este espacio en el que usted nos acompaña de una manera amorosa, cariñosa, pero sobre todo muy responsable y de la mano, como bien dijiste, de Jesús y de María. Y de María. Y en este programa en donde estamos saliendo de nuestra zona de confort, que es el título del programa, arriesgate a crecer, sal de tu zona de confort. Queremos agradecerle a Lupita Venegas, presidente fundador de esta gran misión que es Valora Radio, Valora en los medios, y que sigan ustedes a Valora en todas estas redes sociales que aparecen en su pantalla, en TikTok, en Twitter, Instagram, por supuesto, la página de Facebook, donde seguramente ustedes nos están escuchando, o a través de nuestra página, arroba caminando juntos, y también su página web, donde pueden encontrar asesoría, todos los teléfonos, todo lo que ustedes quieran saber de Valora, ahí están para servirles. Muchísimas, muchísimas gracias, y si usted puede, pues también regálele estrellas, porque Valora a través de sus donaciones hace mucha labor social. Bueno, después de decir esto y saludar también a Eduardo Chávez, nuestro querido Lalo, casi, casi padrino de este programa, no, no, casi, casi padrino de este programa, al igual que usted que nos escucha hoy, este primer programa, todos son nuestros padrinos, así es que la patadita de la buena suerte se la cambio por una bendición. ¿Qué le parece? Para que este programa, amiga, llegue a los corazones, como hicimos la oración hace un momentito, y se llenen de ese amor de Dios, nuestro Señor. Y vamos a empezar con esta oración, esta ejaculatoria que ustedes seguramente conocen. Mi pasado, Señor, lo confío a tu misericordia, mi presente a tu amor, y mi futuro a tu providencia. Tú sabes, Señor, que lo único que tengo es el día de hoy para amarte, y por ti, a quienes me has dado, amén. Amén, así sea. Y bueno, después de escuchar esta ejaculatoria tan linda, que nos habla de la misericordia hermosísima de Dios, nuestro Señor, vamos a entrar en nuestro tema, que es, arriesgate a crecer, sal de tu zona de confort. Por favor, sin decirles, diciéndoles más bien que aquí tengo yo el WhatsApp, para que si nos quieren mandar un mensaje escrito, solamente ni llamadas, ni videítos de oraciones, ni nada, por favor, solamente su mensaje de lo que usted quiera comentarnos, aquí los vamos a estar recibiendo, ahí tiene el teléfono. Para los que viven fuera de México, amiga, ¿me ayudas? 52, 33, 13, 48, 48, 88. Y los que viven en México, pues le quita el más 52 y directamente 33, 13, 48, 48, 88. Bien, pues después de darles todos estos tips que estamos estrenando el día de hoy para ustedes, entramos en materia, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿Lista para salir de tu zona de confort? Pues a veces sí y a veces no. Fíjate que este tema es un tema un poco controversial porque Leti y yo lo hemos preparado con mucho cariño y habiéndonos preparado en la literatura, es decir, en los libros, en la investigación, etcétera. Pero lo primero que queremos compartirle es nuestra humanidad, es decir, nuestra experiencia como mujeres, como hijas, hermanas, esposas, madres, Leti y abuela, yo todavía no, pero como vecinas de esta sociedad. Y este darnos cuenta es que a veces sí quiero y a veces no quiero. Así es. A veces lo conozco y a veces lo desconozco, pero aquí de la ignorancia, usted y yo somos responsables cada uno salir de esa ignorancia. Por lo tanto, nuestra invitación de Leti y mía el día de hoy es hacernos responsables primero de nosotros para poder vivir, servir, amar, acompañar, dirigir, enseñar todos los verbos que vamos a trabajar en el día de hoy. Primero, primero darnos cuenta de nosotros y ese darnos cuenta de nosotros empieza con un ejercicio, Leti, de una virtud poco practicada el día de hoy, que es la valentía y voy a leerla. La valentía cristiana se basa, no se basa solamente en nuestras fuerzas, es decir, viene de Dios, porque solo Dios puede hacer que superemos miedos y que dejemos intereses oscuros para vivir en la luz, porque Dios nos acompaña y nos da fuerzas para hacer en las plazas, en la calle, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el campo, en las ciudades, haciendo deporte o de flojitos en la casa. Somos testigos de un amor que es capaz de cambiar la historia humana. ¿Qué tal? Esta responsabilidad que está en nuestras manos, donde esa zona cómoda y cachetona, diría mi papá, es un espacio seguro donde no arriesgamos, pero ahí va el primer callo, donde tenemos siempre una ganancia. ¿Qué sería esa ganancia, Leti? Fíjense que nosotros, cuando estamos en la zona de confort, y se los voy a poner muy visualmente, gráfica y visualmente, estamos en esta zona de confort y ¿qué sentimos? Precisamente sentimos seguridad y tenemos el control, porque estamos cómodamente apoltronados en este sillón que se llama la comodidad, en donde veo la vida pasar, pero no me quiero arriesgar, no quiero sufrir, no quiero darme cuenta de que puedo o no puedo lograrlo, porque obviamente tengo que intentarlo y no quiero intentarlo. Una frase muy conocida es que para salir de la zona de confort no solamente se necesitan ganas, se necesita una motivación, y es ahí donde este programa quiere invitarles a ustedes, como bien lo dijo Mireia, a que tengamos motivaciones claras. Una de ellas es Jesús. Y bueno, vamos entonces a la zona de miedo. La zona de miedo en donde yo me quiero atrever, como tú dijiste, me quiero atrever, pero luego siempre no, y mejor me quedo aquí cómodamente sentado, y bueno, tengo un sueldo mediocre, pero yo sé que puedo más, pero ¿y qué tal que me corran? ¿y qué tal que no me vaya bien? Entonces esa falta de autoconfianza, esas excusas, la opinión de otros, que no siempre son los que más nos quieren, a veces también hay mucha envidia envuelta en un papel dorado, tenemos que tener ese discernimiento para saber si nosotros, que sí podemos, que sí queremos, y que sí estamos motivados para salir de esta zona de confort. Y cuando logramos dar ese brinquito y ese paso, eso es lo que vamos a ganar, una zona de aprendizaje donde vamos a aprender a gestionar problemas, a gestionar los desafíos, como lo que tú me platicabas y yo te platicaba hace ratito de los trabajadores y que estamos en obra, adquirir nuevas habilidades y conocimientos, y por supuesto nuevas experiencias que nos van a hacer mejores personas en todo el sentido de la palabra, porque crecer implica no solamente tener más años, crecer implica también saber vivir. Y en esta zona de crecimiento, ¿qué alcanzamos? Fíjate que quisiera regresarme un poquito a varias palabras que has mencionado ahorita. El miedo viene implícito con la vida y con nuestra propia humanidad, y el miedo lo que hace es protegernos. Si yo llego a la esquina y ya voy a dar el paso para cruzar la calle y volteo y oigo un camión, ¿verdad? Pues el miedo me para y me da el paso para atrás para proteger mi vida. Y cuando somos chiquitos, no sé si te acordarás, bueno, a mí me pasaba mucho, ¿no? Que entraba a un cuarto, pues, que estaba de visita o en un hotel, y que no sabes dónde está el interruptor para prender la luz. Y entonces yo sentía que la mano, y luego me salía la mano pachona, porque es la protección ante aquel oscuridad, ante aquel desconocimiento. Pero el miedo, el miedo también nos va a servir, porque yo me imagino a los hombres de la caverna, ¿verdad? Que salían y veían aquel mamut gigante. Entonces, ay, no, compañeros, vámonos, está bien grande el mamut. No, pues de alguna manera se armaban de valor en esta valentía. Me reconozco y hago ese, como ese clavado dentro de mí mismo y digo, señor, estás conmigo. Tengo muchísimo miedo, ¿ah? Y los miedos que usted tenga, traga, traga. Por favor, acompáñame y ayúdame hacia donde tengo que ir. Así es. Y ese no sentirme solo no quiere decir que se le va a quitar como por acto de magia, chim, pum, patra, y desapareció aquella sensación. No. Quiere decir que voy dando un paso hacia adelante porque di un paso hacia atrás, pero cuando regresé, ya regresé acompañado. Por lo tanto, si usted hace memoria hoy, en este día, de algo que haya vivido fuerte, de una situación complicada, de una pérdida, un cambio de domicilio, de trabajo, este, su hijo se fue a vivir a otra ciudad. Y eso ya pasó hace tiempo. Usted voltea y ve aquello como si fuera una película y dice, mira, gracias a eso, yo soy una mujer más fuerte y más libre porque aprendí a ser amigas de donde ni siquiera sabía que existían. Mi hijo, aquello que yo le enseñé de chiquillo, yo veo que lo está poniendo en práctica. Claro, ¿qué creen? Aquí como es entre nos, nadie nos está escuchando, no le va a venir a decir, mamita, gracias por todo lo que me enseñaste a separar la ropa blanca y la de color, ahora conservo. No, pero ve que su hijo o su hija ha madurado y ha crecido. Y ese observar aquello, dices, esto también que estoy viviendo, también es para aprender algo. Viene una lección implícita dentro del dolor, dentro de la pérdida y dentro de ese desaso ciego. Y lo más importante en esta zona de aprendizaje, de crecimiento, de vencernos, de vencernos a nosotros mismos, que es lo más difícil, porque tú puedes vencer a lo mejor con tu pensamiento, con tus actitudes, con tus palabras, a cualquier otro, pero vencerte a ti, ser honesto contigo mismo, es lo que te tiene anclado y cuando lo logras, querido amigo o amiga, vas a ver un mundo de diferencia. Imaginemos que tu casa está completamente cerrada, cortinas corridas, todas las ventanas cerradas, lloviendo, ¿no? Y cuando menos te esperas y te atreves, o alguien te da ese empujoncito, ya si alguien es Dios, que está detrás de Mireia, de las palabras de tu servidora, de las personas que están escuchando este programa y luego dicen, pues fulanito tal está viviendo en esta parte, yo se lo he dicho muchas veces y no, ya voy a compartir el programa. Y a eso los queremos invitar a que compartan este programa, que le den corazoncitos, que nos regalen sus manitas arriba y todo, porque a nosotros también nos motiva para salir de esa zona de confort, que hemos dado un brinco saliendo de la zona de confort donde estábamos para atrevernos y decir, sí podemos, y podemos de la mano de Dios, como tú bien lo ejemplificaste. Pero fíjense algo importante, cuando tú te animas a levantarte, esa acción humana que viene acompañada también, querida amiga de esa acción espiritual, porque hay algo que te mueve y sales y abres la ventana, te encuentras con un mundo maravilloso, con un sol esplendoroso o con esa lluvia que refresca en estos días de calor tu rostro y entra aire fresco para renovar desde el fondo de tus entrañas a esa persona, ese tú para convertirse en un mejor yo. ¿Qué opinas? Sí, porque eso que dices, Leti y yo no les venimos a decir esto es papita, está facilísimo, mire, así como jarrita lo vamos a lograr. Es tan importante que nos puede costar incluso los años que tengamos de vida y si lo vemos así, uy, fíjate, Leti, yo voy a salir de esta zona con este aprendizaje con otros 50 años. No, pues ya se le llenó la boca de años y le va a dar una pereza espantosa, pero qué tal si usamos esa máxima de los grupos de doble A que es solo por hoy, solo por hoy, que es lo que viene. Si no hice ese ejercicio de valentía, fíjese bien, ni siquiera me voy a dar cuenta. Voy a vivir, si usted maneja como en neutral o me voy a ir así, cuando se resbala uno con el agua, con la cáscara, sin control, ¿dónde voy a parar? Pues con lo que tope y con lo que, tope puede ser algo que a usted no le convenga. Así es. Puede ser algo que usted no necesite o que aparte sea algo que usted ni siquiera quiere aprender. Fíjese bien en esta foto. Cada día en ese regalo maravilloso que tenemos de Dios, que son nuestras 24 horas, si es que llegamos a terminarlas, digamos que sí las tenemos, solo tenemos una opción. Todo el día vamos a decidir, usted y yo. Y tenemos dos opciones nada más para la decisión. O decido hacia el amor o decido hacia el miedo. Decido hacia la luz o decido hacia la oscuridad. Y decir hacia el amor y hacia la luz, sabemos que es con Dios. Y si decido del otro lado, sabemos quién está del otro lado también. Y si él no nos puede tocar, sí puede entrar en tres lugares donde siempre le damos cabida y nos interrumpe nuestro camino al aprendizaje, a amar sirviendo, a seguir aprendiendo a orar. Las emociones, los pensamientos y obviamente en las decisiones. Así es. Y cuando nos pasamos instalados en esta zona de confort, que nos da seguridad, que creemos que nos da tranquilidad y que vemos pasar la vida, estamos dejando atrás ese mundo maravilloso de oportunidades en la gráfica que les pusimos, en esto que ustedes visualmente tienen que ver, pero también introspectivamente tenemos que darnos cuenta dónde estamos parados, dónde están parados nuestros propios hijos, dónde está parada nuestra misión de mujeres, hombres, cada quien adecuécelo, como esposos, como padres, como trabajadores, como dueños de una empresa, etcétera, etcétera. Porque si no nos atrevemos a dar ese paso, muchos de los que dependen de nosotros se quedan ahí también anclados. ¿Por qué? Porque tú no los dejas crecer, porque tu miedo contagia. Y eso es lo que queremos hoy invitarte. Suelta los miedos como aquella canción, suelta los miedos y atrévete a vivir esa plenitud que te ha regalado Dios. Veíamos en este hermoso ejemplo los pececitos y el que se atreve logra tener un mundo para él. Y no quiere decir que en forma egoísta, quiere decir que tú tienes un mundo que vas a compartir con los demás. Ahora, ¿qué pasa si vivimos instalados en esta zona? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué dejamos de descubrir? Ya lo has dicho. ¿Pero qué tiene que ver esa relación de vivir anclados y de vivir siempre con miedo a poder ayudar a otros? Aquí metemos a una tercera persona o a varias terceras personas para empujar con todo el amor del mundo de ese que hemos hablado a una persona que estamos viendo que está anclada también en la mediocridad, en la depresión, en la depresión, en la angustia, en el ahí se va, en el incluso, aunque no es lo mismo, un poquito procrastinación. ¿Qué opinas tú? Pues yo creo que lo primero, decía una maestra que tuvimos tú y yo, Maribel, que ya murió, decía que primero tenemos que ser brutalmente sinceros con nosotros. Ay, Leticia, tú que vas a poder ayudar a Godofreda, tú ni psicóloga eres, pero eres humana y eres mujer. Y sobre todo, si en algún momento de tu vida, por ejemplo, has sentido dolor, que el dolor viene para todos, absolutamente para todos, puedo contactar el corazón del otro, pero cuando no soy brutalmente sincero conmigo, no puedo reconocerme de lo que soy capaz. Así es. Tú y yo en algún momento nos dijeron, vamos a encontrar esta oportunidad de compartir esto que sabemos, esto en experiencia, de entrevistar a alguien. Y entonces, claro que tronábamos las manos, ¿no? Porque el nervio, la responsabilidad de decir algo y dijimos, Leti, vamos. No sabemos exactamente cómo lo vamos a lograr, pero aprendías tú una cosa, yo a lo mejor ponía, cooperaba con otra, preguntábamos aquí, preguntábamos allá. Enos aquí, con miedo, con dificultades, con boicotearnos a veces nosotras mismas, no me queda miel azul, pues, ¿qué hago? Me pongo la blusa negra, luego, luego, etcétera, ¿no? Pero cuando reconozco de lo que soy capaz, tanto para un lado como para el otro, puedo empezar a ver que el otro, desde su corazón, también libra sus propias batallas. Y a lo mejor, por ejemplo, a Leti se le facilita, y dicho sea de paso, cocina delicioso. Gracias. Mesas hermosísimas con sus flores, sus adornos, sus bolitas, arregla los regalos, etcétera. A mí no, a mí no se me da, a mí se me da a lo mejor otra cosa. Pero ese reconocimiento no voy a decirle, ay, Leti, pobrecita de mí, fíjate que va a ser mi cumpleaños. Y entonces voy a invitar a 18, ¿qué tal que tú, como cocinas tan rico, entonces te organizas toda la comida, entrada, plato fuerte, quién sabe qué? Yo aquí pongo las bebidas y los hielos. Y si se fija, lo que estoy haciendo no es haciéndole un piropo a Leti porque cocina, sino que desde mi zona comodita, que yo la escoba y luego la cazuela y luego la cuchara, se me pega el quién sabe qué, estoy manteniendo el control y llevo el volante para que ella haga lo que yo quiero que haga. Así es. Y el resultado que yo quiero obtener. Y si soy lo brutalmente sincera le digo, las invito a desayunar mañana, les voy a hacer chilaquiles con frijoles, que esos dichos sean de paso, me quedan bastante aceptables. Ese reconocimiento me hace que mañana, Leti, ¿cómo hiciste el pollo ese que nos invitaste a comer? Tomo la receta, practico y estamos en ese compaginamiento de las cosas. Pero si no hay reconocimiento, no hay crecimiento. Ese compartir, ese compartirnos, queridos amigos, es lo que hace la diferencia. Cuando nosotros estamos instalados en la zona de confort, por lo regular estoy casi segura que muchos de nosotros nos imaginamos cuando hablamos de zona de confort, que estamos, por ejemplo, acostados o sentados en un sillón, viendo la televisión y demás. Yo pregunto, ¿cuántas personas usted y yo estamos a veces viendo la tele, pasando la vida con mil pendientes en la cabeza? Porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero no, no, mejor me quedo. Nos hace falta esa decisión personal de decir, no, me levanto y hago lo que tengo que hacer y lo que es urgente o necesario o importante el día de hoy. Porque ya mañana, ya mañana la película que vi ni siquiera la disfruté porque estoy pensando en no sé qué tantas cosas. Porque si algo hay que causa la zona de confort también, así como salir de ella nos causa miedo, estar en ella, hay cierta ansiedad que me está carcomiendo el alma, que me está carcomiendo el espíritu, porque fuimos creados como un don precioso de Dios, porque no fuimos creados para quedarnos en una banca sentados. Fuimos creados en honestidad y en un amor profundísimo para poder vivir esta vida de la mejor manera. Y la mejor manera para vivirla yo seguramente no es la mejor manera para que la viva usted, pero usted tendrá que trabajar en encontrar esa mejor manera para vivirla. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos al dejar la comodidad? Nos enfrentamos a este yo que vive, que piensa, pero que a veces, mire, ya lo estamos como ese pesacito, nomás que ellos no se ahogan en el agua, pero los humanos sí, ahogando en ese mar de cosas que hacer. Y a la hora de la hora acabamos no logrando nada, porque nos queremos quedar sentados precisamente en ese apoltronamiento muy cómodo que nos lleva a un sinsentido de vida. Sí, hay un ejemplo muy tonto que yo muy seguido, si usted nos ha escuchado a través de la vida aquí en los medios, este, lo pongo el ejemplo porque es, es real, ¿no? Si a usted y a mí nos regalan un pastel, ¡oh! ¿Cómo? ¿Para mí? ¿Cuándo me lo voy a acabar? Pero si usted empieza a mordiditas, a mordiditas y a veces a pedazote y a mordidotas, un día u otro va a ver el receptáculo y el plato totalmente vacío. Así es la vida. ¡Bruce, bruce, bruce, bruce! Ese pastel es buenísimo, es buenísimo, búsquelo por favor para que lo disfrute y salga de esa pereza mental y corporal en la que se encuentra. Así es, y esto que ahorita dijiste me encantó porque me hizo acordar de Matilda, la película que seguramente muchísimos vimos. Y fíjense, fíjense, era el miedo, el terror que le tenían a la Troncha Toros. Claro, ajá. La Troncha Toros los tenía todos ahogados y cuando una niña se atrevió a salir de esa zona de control, que dicho sea de paso, el maligno estaba detrás de esto, ella con esa luz que irradiaba y con esa seguridad, entonces ¿qué hizo? Simplemente motivó a su compañero y también ayudó a que todos, esta onda expansiva del amor, de que todos empezaron, bruce, 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 ¿y qué hizo bruce? Se acabó el pastel, lo disfrutó sabiendo que aunque luego iba a tener un dolor de panza y a lo mejor una diarrea espantosa, pero en ese momento él también se atrevió a reconocerse capaz de vencer a ese monstruo, vamos a ponerle así, ese monstruo que nos quiere invadir para tenernos siempre sumergidos en una zona no apta que es esa zona de comodidad. Y bueno, vamos con las aportaciones de nuestro maravilloso público que los invitamos a que sigan participando porque, Mireia, no estamos solas, tenemos un gran equipo, Elsa Romero, Ale Tame, Gina Ávila, Meche Rubalcaba, Cristi Miramontes, y bueno, no sé si estoy olvidando alguna de nuestras amigas. Bueno, y más quienes se vayan sumando en este nuevo proyecto. Así es. Que aparentemente verán ustedes las mismas caras, pero todos los días tenemos la oportunidad de ser y hacerlo diferente. Y hacerlo diferente, así es. Y bueno, vamos con sus comentarios y los vamos a leer. Mireia, adelante, por favor. Marisol Cruz Virgen dice, buenos días, señoras hermosas. Ay, Marisol, tú también. Ya nos subiste el ánimo. Gracias, Leti, porque desde que le escuché en una conferencia en la página de la Dimensión Familia, busqué cómo pertenecer a la agrupación. Pues hágalo, Marisol. Marisol, decídase salir de donde se encuentra para ver qué puede encontrar en su corazón. Y después de esperar, ya llevo un mes dentro. Enhorabuena. Aquí viene una cosa que quisiera aprovechar el comentario de Marisol en relación al tema que estamos trabajando. Así es. Y en este y en muchos otros temas, lo que más nos cuesta como seres humanos siempre es la perseverancia y la constancia. Así que solo por hoy voy a hacer mi programa de oración, solo por hoy voy a hacer mi sopa de fideo, etcétera. Constancia. Y dar el primer paso siempre, ¿verdad? Así es. Ese es el más difícil. Cervantes Esme. Hola, Esme, qué gusto. Buenos días. Yo quisiera compartir. Yo quisiera compartir un poco. Pues, por favor, escríbenos lo que nos quieras compartir. Y encantada de la vida, nuestra queridísima amiga Gina. Aquí está. Muchas felicidades por esta nueva etapa, caminando juntos. Sí, aquí caminamos todos porque caminando es un verbo que está en gerundio. Y en español quiere decir. Acción. En acción. Un abrazo con mucho cariño a las dos. Otro abrazo para ti, Gina. Te queremos. Nos dice mi querida Gloria Alba. Buenos días, excelente tema. Les mando un abrazo, un cariñoso abrazo. Pues, otro de regreso. Adelante. Meche Rubalcaba. Muchísimas gracias. Gracias, felicidades, amigas. Felicidades a ti también por haber dicho que sí. Muchas gracias. Y, bueno, Tere Cantú está saludándonos. Tere Cantú desde Torreón. Es una preciosa amiga que quiero muchísimo. Y nos dice felicidades por este nuevo proyecto. Muchas gracias a ustedes, amigas, que nos están acompañando. Y precisamente salir de la zona de confort es cambiar de día, cambiar de horario, cambiar de temática, siendo las mismas personas y atrevernos a dar ese paso, porque lo que nos mueve es ese amor a ustedes, que no conocemos sus caritas de muchísimos, pero sin embargo sentimos en el corazón ese fuego que nos inunda y que queremos compartir, que es el amor de Dios, la presencia del Espíritu Santo vivo. La gracia que nos da la Virgen María con el Espíritu Santo para poder decirles a ustedes, aquí estamos, no estamos muertas, no nos fuimos de parranda. Aquí estamos, al pie del cañón, y agradeciéndole también a Valora que nos da esta oportunidad, ¿verdad? Por supuesto. Porque si no, pues ni cómo hacerle. Y, bueno. María Dolores Rodríguez Mesa, valiosísimo tema. Muchísimas gracias. Y tú también, María Dolores, muy valiosa. Blanca Aripex, muchas gracias por compartir sus conocimientos tan importantes. Dios las bendiga, chicas bellas. Oye, mira, nos fue bien ponernos de azul, ¿eh? Míjate, ¿eh? Muchísimas gracias. Y, bueno, Leti Ferrer, muchas gracias, Leti. Nos dice mucho éxito también. Bueno, ella es nuestra dirigente de Agrupación de Esposas Cristianas en Monterrey. Muchísimas gracias, Leti. Y nos escribe también. Julia Díaz, desde Argentina. Muchos éxitos para esta nueva etapa. Muchísimas gracias, Julia. Un abrazo hasta allá. Hasta las pampas. Julia, qué bueno poder salir de la zona de confort desde Argentina. Un abrazo para ti. Vénganse. Salgan de la zona de confort de Argentina y vénganse acá a Guadalajara. Ustedes que van a salir, si ahorita están en franco invierno allá. Así es. Disfrutando la bufanga. Qué envidia. Así es. Y, bueno, nuestra queridísima amiga, compañera también, que pronto la vamos a ver aquí como una gran invitada, Gemma Cermeño. Maravilloso verlas en este nuevo proyecto. Dios las siga bendiciendo. A ustedes también, queridísima amiga. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y seguimos con nuestro tema, entonces. Porque cuando nosotros tenemos estas ganas de salir y ya somos conscientes que tenemos que hacerlo, tenemos también esta presencia divina que nos empuja. Y luego, amigas, esposo, hijos que nos dicen, y no sé, voy a platicarles un caso, me permites, Mireia. El padre Octavio Valderas, queridísimo y conocidísimo sacerdote salesiano de grandes logros en su vida sacerdotal. También psicólogo, terapeuta, en un taller que tomamos, nos comentó algo que nunca lo había platicado, pero que a mí me caló profundamente. Él, cuando era seminarista, estaba en el seminario y cayó en una depresión profundísima, una depresión que no le permitía ni levantarse de la cama, ni bañarse, ni arreglarse, casi no quería ni comer. O sea, decía, si se moría, le daba lo mismo. Era una depresión tal que iban y le llevaban el alimento, iban y le daban los sacramentos, pero él estaba como que no le importaba nada. Pero adentro de él había una guerra, porque obviamente nuestro señor está peleando la batalla contigo. O sea, nuestro señor no nos deja solos ni un minuto. Y una vez, después de ciertos meses, llega un sacerdote y le dice, mira, mira Octavio, yo no vengo a decirte que te pares, que te bañes, que camines, que nada. Lo único que quiero pedirte es que sonrías, que sonrías. Cuando vengan a traerte la comida, sonríe. Cuando yo me salga de aquí, sonríe. Esa es una tarea que te voy a dejar. Solo sonríe. No te cuesta nada más que hacer esto. Es todo lo que te pido. Y se salió. El padre dice que quedó tan profundamente conmovido y tan sacudido que le hizo caso. Y al siguiente día le llevaban la comida y él, sin querer, una risa fingida, imagínensela. Así, todo arrugado, como fuera, bueno, jovencitos en ese tiempo. Bendito consejo del sacerdote que le dijo, solo sonríe. Porque cuando empezamos con una sola acción, esa acción nos va revitalizando tanto de una manera que no podemos comprender, pero que sí intuimos amorosamente quién está detrás de esto. Y él empezó a salir de esa depresión con un simple, no te vengo a pedir nada, solo, casi casi era su director, solo te pido, sin tampoco decirle te ordeno, solo te pido que sonrías. Y la sonrisa abre puertas y le abrió las puertas de que la gente fuera, quisiera platicar más con él, porque al abrir tú una puertecita, como yo les decía, la ventana, entran los rayos de sol, Mireia. Sí, y fíjate que ahorita recordé de una película viejísima. Entonces yo no la vi. No, vi, imagínate lo viejísimo. Yo no la vi. Hay un personaje que es el conejito y le dice, si con tu boca no has de agradar, será mejor callar. Muchas veces nosotros en nuestro afán de ayudar, que es un servicio muy flaco, nadie nos está pidiendo qué hacer, ni mucho menos. Pero a veces sí tenemos relación o tenemos forma de trascender o de tener algo de injerencia en el otro o en la otra y surgen esos comentarios que no es yo en tu lugar, porque fíjate que tú ya no, sino te voy a pedir un favor a partir de ahorita que salga. Quiero pedirte que hagas esto, ¿no? Y pensamos que muchas veces una acción sencilla y simple del diario, como sonreír, como arrugarnos hasta convertirnos en pasas güeras o pasas morenas, da exactamente lo mismo, no va a llegar a ningún lugar. Y muchas veces lo hacemos desde la conciencia. Ay, por ejemplo, no sé si se acuerdan en primaria, ¿no? Te voy a poner una cinta para que te endereces porque tú ya estás jorobada, ¿no? A lo mejor empezaba la cinta y ya después se movió a Ticolete, por ejemplo, es una mujer muy derechita, no sé si le habrá puesto la cinta o no. Ella es muy derechita siempre, tenga respaldo o no tenga respaldo. Su trabajo le ha costado y es una decisión de una cosa sencilla, de un paso simple que nos va a llevar a la conciencia de algo mucho más grande. Y a veces nuestro acompañar, como por ejemplo ese fue una invitación a hacer algo sencillo, nuestro acompañar puede ser así, sentarnos a un lado de quien sabemos que está en una zona cómoda y cachetona y que de alguna manera no quiero menospreciar las enfermedades del cuerpo, definitivamente que no. Muchísimo menos un cáncer, un lujus, etcétera, no. Pero cuando el cerebro se enferma, a mí se me hace un órgano del cuerpo muy traicionero, que no tiene palabra de honor y muy pocas veces el enfermo o la enferma o sus familiares más cercanos, amigos, pueden darse cuenta, porque se requiere todo un estudio, toda una terapia para poder diagnosticar, porque, ay, mire ya cómo yo, ay, ya que la manden, por favor, a medicar, porque está en una depresión horrible. Soy chilletas, toda mi vida he sido chilletas. Pero entonces cuando me doy cuenta, y a veces en el dolor acompañamos así, en silencio, junto a una secundita, si el otro acepta un abrazo, tocándole su pierna o su mano. Así es. Fíjate que ahorita, perdón, está un poquito distraída, no sé si ustedes están escuchando mucho ruido, tengo aquí a trabajadores de la construcción que están martillando, entonces les pido que nos disculpen, que me disculpen, pero bueno, es su chamba, están haciendo lo que tienen que hacer y bueno, fíjate, cuando nosotros hablamos de cosas que queremos lograr, tenemos primero, como tú lo dijiste bien al principio, ser conscientes. Y yo les pregunto hoy a ustedes, ¿hay algo que quieren lograr? ¿Hay alguna meta que sueñen? Porque hay una frase, y déjenme buscarla por aquí, que la quiero compartir con ustedes, que tiene mucho que ver con lo que está diciendo Mireia. El futuro tiene muchos nombres, para los débiles es lo inalcanzable. No puedo, no quiero, no soy capaz, no me van a ayudar, todo me va a salir mal, voy a perder lo poco que tengo. Para los temerosos, los que viven en ese miedo continuo, es lo desconocido. Ay Dios, ¿a qué me voy a enfrentar? No, pues como que mejor no, es que si doy el paso y me caigo, es como ese cuento, ¿no? En donde está la persona en una montaña de nieve y se está congelando, está todo oscuro y le dice nuestro Señor, suéltate. No, 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 tengo mucho miedo. Suéltate, hijo mío. No, tengo mucho miedo. Suéltate, por favor, ten confianza. No, es que tengo mucho miedo. ¿Qué pasó? Lo encontraron muerto a menos de un metro de donde estaba la salida. Entonces, soltarnos, quitarnos los miedos, cuesta mucho trabajo, pero nadie te puede ayudar más que tu vida de oración y esas ganas de ser consciente, como nos dijo Mireia, de yo soy capaz y lo que me cueste, lo voy a enfrentar. Entonces, el miedo a lo desconocido sí es válido, porque tú nos estás acompañando desde la humanidad de un ser, yo persona, pero los valientes no dejan pasar la oportunidad. ¿Y qué fue lo que pasó en pandemia? Muchos se quedaron por miedo, no salieron y perdieron muchas cosas. Pero los que se movieron y empezaron a decir, pues si no pueden venir los clientes, yo voy con mascarilla, con traje o como sea, me pongo a vender por internet, me pongo a hacer esto. Y de ahí fue un rebotón increíble de toda la tecnología y de todos los medios de comunicación. Tanto así que estamos viviendo ya en la era de la inteligencia artificial, Mireia. Sí. Yo creo que es a esta mitad casi de nuestro programa, bueno, un poquito más de la mitad, ¿cómo darnos cuenta que estoy en esa zona? Porque muchas veces no acepto que el otro me diga, porque yo lo que quisiera es, por cada consejo que me da, pues cobrar un peso. Y a lo mejor, como no los he pedido, pues cobro el peso y pues ya tendría varios pesos, ¿verdad? A lo largo de mi vida. Pero podremos hacernos varias preguntas. En mi vida hay insatisfacción y puede ver en cualquiera de sus facetas, como dama caballero, como pareja, como padre de familia, en su aspecto profesional y laboral, en su aspecto espiritual. Estoy insatisfecho. Y cuando conteste que sí, está en ese sillón amarillo del que le estamos hablando. ¿Tiene usted un agotamiento inexplicable? O sea, aunque haya dormido, pues, por lo menos cuatro horas corridas o cinco sin levantarse ni una vez al baño, ni a cerrar ni bajar la ventana y se vuelve usted a dormir. ¿Come usted bien su proteína, sus verduras, etcétera? Y sin embargo, son las cinco de la tarde y como ya es la noche, dices, ay, apenas son las cinco. Y me siento que el cuerpo me pesa como la mamá de Dumbo, como si fuera un elefante, está en ese sillón amarillo. ¿Tiene usted y siente en el fondo, sinceramente, una pérdida de sentido? ¿Para qué me levanto? ¿Y para qué me baño? ¿Para qué me arreglo y me maquillo y me pinto las sueñas? ¿Para ir al súper y al mercado? ¿Para qué aprendo? Mira, aquí están tres libros nuevos que me acaban de dar y ¿para qué? No tiene sentido. O sea, ¿no te has bañado y son las cuatro de la tarde? Ay, por Dios, pues, vete a vivir tú sola, ¿no? ¿Tiene usted emociones y pensamientos negativos? ¿Tú qué vas a poder, Mireia? La única que puede hacer eso es doña Leti Orozco. Leti Orozco vive allí en Providencia y entonces ella perfectamente puede hacer eso. Pero tú donde vives es imposible que hagas eso. O pides la cita a tal lado o tal o cual cosa. Oigan, que va a haber un curso de tal... ¿A qué vas? Aunque sea gratis. A ti no se te pega ni el cochambre. Deja a tus amigas las listas, las que poseen toda esa sabiduría que lo hagan. ¿Como tú? ¿Ya? No, no. ¿Se ha preguntado, se ha hecho esas preguntas sinceramente? Y fíjate que lo que dices me toca mucho el corazón porque alguna vez se los he platicado. Yo estaba en la universidad y me tocó ayudar a un compañero que me pidió, y era contratada, ¿no? Oye, ayúdame como pasante de contaduría pública, ayúdame a hacer esto y esto y esto y esto. Pues yo nunca había trabajado en contaduría pública y yo obedecí lo que él me dijo. Sí. Entonces, años después, ya casada con hijos, una amiga, también contadora pública, me habla platicando, porque nos seguimos frecuentando y todo, y me dice, oye, no, me acuerdo un día que fulanito de tal me habló para decirnos, a mí y a otros dos compañeros, que vinieran para hacer la, quitar el cargo del débito y así, ¿no? O sea, hacer todo al revés. Ya ni me acuerdo. Y yo me quedé, sinceramente me quedé frustrada, porque dije, ¿por qué no me dijo a mí, Leti, te equivocaste? ¿Por qué si me revisaba a diario el trabajo, no me dijo, oye, lo estás haciendo mal, mira, si no, una cosa es la práctica en los libros, pero ya aquí es otra cosa. de verdad, no saben cómo me lastimó, no mi amiga, no mi amiga, porque no lo hizo por lastimarme. Pero eso de sentirte que eres torpe, que no lo hiciste bien, y se los digo con el corazón en la mano, porque si a alguno de ustedes les sirve lo que yo les estoy platicando hoy, bendito sea Dios, yo sentía que era la más torpe, la más bruta, no hay otra palabra, que todo lo había hecho mal, que había ganado ese dinero que me pagaron como un mes, las dos quincenas, que no me lo merecía, ya me lo había gastado, ya ni me acordaba cuánto, pero realmente luego me entró un sentimiento de preocupación de decir, ¿por qué César nunca me dijo? ¿por qué si me revisaba a diario el trabajo? O sea, es bueno, X, ¿no? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que decir, para, para, estás mal, tú pusiste lo mejor y pusiste y obedeciste la orden, no te había tocado nunca hacer cargos y abonos, y la realidad, a lo mejor sí te faltó más sentido común, o te faltó más chispa, pero hiciste lo mejor, quédate con eso, hiciste lo mejor, fuiste puntual, responsable, responsable, nunca faltaste, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, queridos amigos, compartir, como dice aquí, hay que ser como el cactus, adaptarse a cualquier tiempo, lugar y circunstancia, ser fuerte, y aún así, nunca olvidarse de florecer, porque si bien yo me equivoqué, en ese momento de mi vida, salí de mi zona de confort, porque hubiera podido decir, no, yo no trabajo, mi papá me mantiene, o yo no hago esto, no lo necesito, pero yo también quería aprovechar y ver que si era capaz, y siempre me quedé con la idea, 30 años, de que era capaz, y a los 30 años que me dicen, pues fíjate que no eras tan capaz, porque no lo hiciste bien, no saben lo que sufrí, y me duró el sufrimiento como una semana, y me acuerdo que creo que te lo comenté, y tú me dijiste, a ver, basta ya, entonces a veces, eso que tú compartes, te sirve, y cuando se lo dije a mi amiga, a Aurea, porque es Aura, pero a ella le pusieron Aurea, este una y demás, y me dijo, oye, qué pena, nunca quise molestar, le dije, no, 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 espérate, te lo estoy compartiendo, porque no sabes lo que me costó, pero me ayudaste a crecer, y creo que soy una persona, queridos amigos, que nunca me quedo sentada en la zona de confort, aunque me vaya como me vaya, o sea, atrévete, porque tú lo puedes lograr, y se los queremos compartir desde el corazón, porque lo que ha dicho Mireia, es cierto, tenemos tantas frustraciones, cargamos con tantas heridas, nos duele tanto el corazón de las cosas que nos dijeron de niños, nosotros mismos como padres nos podemos recordar diciéndole a nuestros hijos, esto está mal, o a veces, mira, muchas papás que se la pasan golpeándolos, eres un inútil, no sirves para nada, eres un mediocre, no sé qué, en vez de decir, oye, hoy sacaste ocho, pero yo te voy a ayudar, y vas a ver que el próximo, no me interesan los ochos, y eso sí se los digo, papás, no busquen niños de diez y nota, busquen niños que tengan chispa, que estén vivos, que tengan esas ganas de triunfar por sí mismos, es mejor tener sentido común que estar buscando diez de calificación para ganarle a todos los demás, a los 30 o 40 chiquillos que estén a su lado. Sí, fíjate que en nuestra casa, en teoría, sería el único lugar donde nos aman por lo que somos, no por lo que hagamos o dejemos de hacer. Así es. Entonces, desde ahí, educadores, padres, abuelos, tíos, padrinos, vecinos, sacerdotes, religiosas, etcétera, todos los que en algún momento educamos, tenemos esa responsabilidad. Entonces, primero lo hago en mí, y luego para poder hacerlo en los demás. Y regresando un poco a lo de las preguntas, si usted contestó a alguna que sí, se las voy a repetir rápido, insatisfacción, agotamiento, pérdida de sentido, emociones negativas, mi primer paso es, como usted pueda, de rodillas, acostado, parado, sentado, como pueda, pedir sabiduría a Dios. Porque al tener esa sabiduría, me va a dar para dónde voltear, qué lento es ponerme, y hacia dónde dirigir mi mirada, para salir de ese lugar, en el que un padre jamás crea. Usted como padre de familia, como abuelo, como tío, quiere que sus hijos o sobrinos, ay mira, ahí está el pobre, ya además de depresión, tiene ansiedad, vamos haciendo una fiestecita, porque ya, además de una, ya tiene dos enfermedades. Entonces, de seguro a final de año, va a ir a dar al psiquiátrico. Nadie, nadie queremos estar ahí. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, podemos hacerlo. Cuando nos sentimos acompañados, es decir, con nuestro maestro ideal, que es Jesús, ¿no? Podemos sentirnos en ese acompañamiento, desde un lugar, desde mi centro, desde un buen lugar, que puedo decir, esto se me dificulta, y si siento que me va a costar el resto de mi vida, pues sí, me va a costar el resto. ¿Qué puedo hacer hoy para mejorarlo? Trabajar en alguna virtud, trabajar en algún valor. Pero Jesús nos da, nos da esa guía, ¿verdad, Leti? Así es. Fíjense, este, estos últimos minutitos, antes de entrar a este tema que ya introdujiste de una manera tan hermosa, porque queremos hablar de quien vivió fuera de su zona de confort. Y vamos antes, si me permites, amiga, con las llamadas. Bueno, decimos llamadas, ¿verdad? A ver, déjame ver. nuestros mensajes. Estrénense con el WhatsApp, no sean malas, a ver, déjenme ver, ¿ya llegó alguno? No ha llegado ninguno. No tardará. No tardará. Ahí está el WhatsApp, 3313488888, y nos encantaría que así, con este estilo de todas nosotras, mujeres que somos profesionistas, que somos orgullosamente esposas, madres, amas de casa, aunque usted diga, ay, qué flojera, pues nada de flojera, nos encanta barrer trapear, lavar los baños y todo lo que veamos, porque yo cuando tengo mi casa impecable, digo, qué bonita está mi casa, aunque sea la más fea del mundo, pero para mí, tiene que ser lo más bonito, y eso también es salir de tu zona de confort. Bueno, vamos con esto. A ver, te toca, amiga. Blanca Aripe, saludos, aquí las escuchamos en Los Cabos, qué lugar tan maravilloso. Sí, nos invité. Vamos a hacer un ahorro así para poder llegar. Un abrazo hasta allá, Blanca. Gracias. Uy, ¿quién crees que nos está escribiendo nuestro padrino? Como padrino del programa, danos la bendición, Eduardo, la voz institucional, que tiene una voz preciosa, Eduardo. No, digo, madre santa, en femenino, cómo quisiéramos tener tu voz. Muchísimas, muchísimas gracias, pero intentamos. Y déjame leer, por favor, esta, porque Malú, que es dirigente regional de Torreón, Coahuila, en donde igual que Tere Cantú, que nos escribió hace un ratitito, no saben cómo ha sido de veras todo su equipo para mí, como lo eres tú y como lo son todas mis compañeras y amigas, ese empujoncito que siempre me anima a ser mejor persona. Gracias, Malú, por tu cariño y amistad. Bendiciones en esta nueva misión. Gracias por su entrega y generosidad. Y bueno, te toca otra amiga queridísima. Van a decir, este es el programa de los amigos. No me va a salir igual que a ti, porque tú tienes una voz melodiosa. Yupi, yupi, enhorabuena, un fuerte abrazo y bendiciones en este nuevo proyecto. A ti, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, mi querida amiga. Gaby García Guerrero, hola, conociendo la estación y contenta de escuchar a Leti de nuevo y a Mireia igual. Gaby, muchísimas gracias. Tu carita se me hace conocida y eso que estoy media ciega, porque le digo a Mireia, me tengo que cambiar, tengo como tres pares de lentes a ver con cuál veo mejor. Adelante. Gabriel Díaz dice, mucho éxito y bendiciones para este nuevo proyecto. Gracias por compartir y gracias a ti, Gabriela, por hacerte presente. Y quién crees que nos está escribiendo con todo y que está de vacaciones en Costa Rica? Carla. Hola. Nosotros te queremos más, abrazo, pachón. Sí, sigue disfrutando de ese país tan maravilloso. Dice Carla, hoy leí que lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es no hacer, hacerles todo, pero hay un miedo muy grande porque no sufran. Esto es otra de las cosas que como padres, hijo, nos cuesta muchísimo trabajo, pero tenemos que dejarlos y tenemos que dejarlos que salgan de nuestra zona de confort, porque este es lo que los está a veces también teniendo así nuestra zona de confort, no la de ellos. Ellos quieren salir, ellos se quieren escapar y tú los vuelves a reprimir. Ojo con esto. Adelante, amiga. Blanqui Hernández, no sé decir tu apellido. Güey. Discúlpame. Saludos desde Guatemala. Qué bendición poder escucharlas. Qué ganas de conocer tu país, eh. Precioso. Cuando fueron mis hijos, bueno, llegaron con un gran sabor de boca rico. Gracias. Patti Padilla, muchas felicidades. Nos vamos a ir más rapidito. Adelante. Adelante Ortega, felicidades. Me encantó verlas de nuevo. Virginia, gracias por estar de nuevo con nosotros. Qué bonito el nombre de una gran artista, Columba Martínez. Mil gracias por esos comentarios. Ayudan mucho. Bendiciones. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí tenemos, te toca, te toca leer mucho. Buen día. Felicidades por este programa. Son ustedes una bendición para los que los escuchamos. Saludos y bendiciones desde Kansas. Por más programas como estos. Su tema fue de mucha bendición. Hoy inicio mi primer trabajo en Estados Unidos. Mabel, que Dios te bendiga. Que llenen de ganas y me ayuden a quitarme mis miedos. Hoy salgo de mi zona de confort. Bienvenida. Bienvenida, hasta Kansas. Un abrazo. Y en nuestra oración, en nuestro corazón, por este nuevo emprendimiento. Y logro mucho. Y bueno, dice Blanqui que sí nos espera, que nos invita. Sí, sí. Vamos a hacer nuestra maleta y nuestro ahorro. Y ahora, ahora vamos a cambiar el tono de nuestro programa. Porque, bueno, déjenme irme acá un poquito. Ya saben que la que es conductora, operadora y directora de cámaras, siempre anda para todos lados. Y el ruido y demás. Ajá. ¿Quién nunca vivió en su zona de confort? ¿Quién hizo todo lo posible por darnos el ejemplo y hasta lo imposible? Y nos dio el ejemplo de cómo teníamos que vivir incluso hasta la muerte en cruz. Amiga. Mireia. Mireia. Un hombre señalado, ninguneado, que todo le ponía en la contra, que abrió camino y que nos dio a las mujeres esa dignidad amorosa, desde un hermano, desde un padre amoroso también, y que a la vez nos da el gran regalo de ponerle un rostro, un rostro a ese Dios que muchas veces lo dejamos en la nubecita sentada, con algunas barbas o sin chancla o como sea, ¿no? Y Jesús nos enseña, nos dice por dónde debemos de empezar a trabajar ese reino desde hoy. No es cuando nos muramos y el día que entreguemos el equipo que vamos a entregar al reino. Desde aquí podemos trabajar por ese reino, cómo nos expresamos las palabras que usamos, de qué nos nutrimos la mente y el corazón, qué es lo que decimos, decidimos y cuáles son nuestras obras. Ahí es donde le decimos a Jesús, Jesús es mi amigo. No lo vamos a hacer igual, claro que no. Usted lo hará con sus recursos, con su voz, con su cabellito, en la ciudad donde viva, etcétera. Desarrollar nuestros sentidos como lo hizo Jesús para ver, para tocar, para escuchar, para escucharme, verme primero yo y luego estar. El mandamiento dice, amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, primero me amo yo. Y por último, no menos más importante, es practicar el verbo del amor en el renglón del servicio. Bienvenido a servir y bienvenidos a amarnos. Gracias, Leta. Amén, amén. Esto creo que es lo más hermoso y nos encantaría, queridísimas amigas, que empecemos a darnos cuenta. Si estamos en esta zona de la comodidad, si hoy digo, ay, voy a hacer una sopa a la carrera porque qué flojera hacer más, estás en una zona de comodidad, en ese sillón amarillo. ¿Cuándo, cuándo vas a atreverte a levantar? ¿Cuándo vas a dar el primer paso? Si tú eres de los que dice, mañana empiezo, estás equivocándote. Hoy empieza hoy. Hoy haz la mejor sopa, pon tu mejor mesa. La mejor mesa no es la más opulenta, y eso lo tenemos que entender. Cuando mi mamá, cuando éramos chicas, mi mamá siempre nos decía, la pobreza no está peleada con la limpieza. Y a mí me tocaba ir a las casitas de los empleados que vivían en una granja que tenía mi tía, y yo iba y los visitaba. Me gustaba platicar con las personas. Y tenían su piso de tierra muy bien barridito, toda su losita de barro con su anafre, todo limpiecito, y era un gusto tratar a las personas, porque la persona no es más ni menos ni por la clase social, ni por dónde viva, ni el coche que maneje, ni el dinero que tenga en el banco. La persona se forja cuando empezamos a forjar en nosotros esas ganas de crecer y de ser mejor y darle gloria a Dios por todo lo que nos ha regalado y que tú en este programa excelentemente nos has motivado y ejemplificado para salir de esa zona de confort. Me siento muy orgullosa de ser tu amiga, de compartir contigo y con todas nuestras queridas amigas de equipo este nuevo proyecto y más agradecida con Valora Radio que nos ha dado la oportunidad, agradecida también con la agrupación que durante tantos años nos ha forjado y formado para hacer o darnos cuenta y abrir los ojos que Dios está aquí, miren, aquí y aquí, porque si no aterrizamos lo que tenemos aquí, acá, no lo podemos luego ni hablar ni vivir, amiga. Así es, pues muchísimas gracias, este, siempre los comienzos son como así de tronarse las manos, pero a continuación también, porque nos sentimos desde la responsabilidad que lo que compartimos es algo que aprendimos, que estamos en el camino, por eso el programa es en gerundio, estamos caminando juntos. Caminando juntos, así es, y bueno, vamos a despedirnos con una bendición hermosísima que Mireia siempre les da a sus hijos y que hoy la hemos tomado, o sea, la hemos robado para que sea la bendición con la que nos despediremos de aquí en adelante, lo que Dios quiera. Adelante, amiga. Muy bien, pues muchas gracias y hasta que nos volvamos a encontrar que Dios les ampare entre sus manos. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga, el próximo jueves tenemos un programa muy dinámico, muy movido, estará Elsie, Meche, Gina, para darles a ustedes muchas ideas de cómo vivir con sus niños, adolescentes o adultos o ustedes en pareja unas vacaciones maravillosas, por supuesto, de la mano de Jesús y de María. Caminemos juntos. Gracias. Adiós.